Bueno, pese a que empezasteis perdiendo la temporada, ahora tercera victoria consecutiva. Sí, tercera victoria consecutiva, creo que es fruto del trabajo que venimos haciendo. Un equipo medianamente nuevo, con respecto al del año pasado, es normal, se juega de a quince, no se juega de a uno, y entrar en conexión entre todos lleva tiempo, jugamos contra un buen rival como fue Sinero en la primera fecha, pero bueno, decidimos pasar la página, aprender nuestros errores y focalizarnos en cada día, cada partido, dar lo máximo y partido a partido, sin pensar más allá de lo que nos toque el fin de semana que viene. ¿Y este año el Alcobendas a qué aspira? Bueno, el club la verdad que, después de lo que vivió el año pasado, tiene la sensación de vivir algo parecido, nosotros como jugadores tenemos el compromiso de hacerlo, pero poner un resultado ahora mismo sería un poco ansioso de parte del staff, de los jugadores, yo creo que lo mejor que podemos hacer es enfocarnos ahora en los partidos que vienen, pronto la semifinal de Copa, y es algo que nos está dando resultado y que la verdad nos sentimos muy a gusto. Bueno, la verdad que hemos tenido fases de juego muy buenas, hemos tenido fases en las que hemos estado conectados y hemos sabido jugar a lo que queríamos jugar, pero durante mucha parte del partido hemos estado desconectados, había cosas que no han funcionado y al final esto nos ha hecho llegar a la derrota, que también pensamos que quizá es un resultado muy abultado para todo lo que podemos dar o lo que podemos ofrecer, entonces, por una parte son sensaciones malas porque no hemos sabido conectarnos bien, pero en el fondo por una parte queremos estar tranquilos porque sabemos que como equipo podemos sacar partidos hacia adelante y queremos trabajarlo. A lo mejor lo que ha faltado ha sido un poco de concentración cuando habéis recibido muchos puntos seguidos. Sí, puede ser una de las causas, pero al final cuando estás dentro del partido estás metido y te ves varias ocasiones repetidas debajo de palos que tienes que volver a empezar, sí que desanima mucho, pero tenemos que sobreponernos a eso, al final puede llegarte una marca, lo que sea, pero tienes que estar conectado igual, pero sí, sí, puede ser. ¿Dónde ves al Samboyana esta temporada? Pues nosotros queremos competir todo, queremos estar arriba, queremos demostrar que somos un equipo competitivo, que queremos ganar a cualquiera y lo vamos a demostrar partido a partido y a ver hasta dónde llegamos. Pues empezamos la temporada un poco lento, ¿no? Entonces, para sacar la victoria como hemos hecho hoy y la manera que hemos jugado también es un plus y estamos muy contentos de salva. Bueno, el resultado muy abultado, que según los contrincantes ha sido más abultado de lo que ha parecido. ¿Qué te ha parecido a ti? Sí, a ver, en esta liga al final los partidos en casa te dan un poco de motivación extra, ¿no? Y venir desde Samboy y jugar aquí siempre va difícil y son muy buen equipo y van a dar muchas sorpresas este año, yo creo. Eso muestra que estaban líderes antes de este partido y, bueno, un partido... muy luchado y... pero contentos para salir del mejor lado. Después de ganar al líder, ¿soñáis esta temporada con alzar con el título? Hombre, llevamos 3-4 años ya más o menos en este camino y hoy no va a ser otro año diferente, entonces es muy difícil, ¿no? Yo creo que este año hay muchos equipos que van a pelear por los títulos, no solo los los 3 o 4 como otros años, entonces, obviamente es objetivo nuestro, pero queda mucho trabajo. Sí, la verdad que bueno, no siempre se va a ganar, ¿no? Y a ver si con esta derrota sacamos algo positivo, corregimos errores y nada, y metemos para adelante. ¿Crees que ha sido más mérito del Alcobendas o, sin embargo, más de mérito vuestro? Creo que un poco y un poco, ¿eh? Yo creo que ellos pusieron mucha contra y nosotros no supimos actuar ante la presión de ellos y nos equivocamos y le dimos el juego a ellos. Y el objetivo de esta temporada, ¿cuál va a ser el del equipo? Nada, el objetivo es crecer partido a partido y mientras se vaya desarrollando el torneo ya veremos cómo se nos vaya dando, pero por ahora la importancia es la Copa del Rey y luego seguirá la Liga y lo que siga. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.